El pique es conocido por una mujer, lineal, el pique tradicional. El aplauso de todos los chavos que han hecho la maqueta de todos los chavos. El aplauso de todos los chavos que han hecho la maqueta de todos los chavos. El aplauso de todos los chavos que han hecho la maqueta de todos los chavos. El aplauso de todos los chavos que han hecho la maqueta de todos los chavos. El aplauso de todos los chavos que han hecho la maqueta de todos los chavos.